Cerce me finaliza en el torneo internacional 15.000 en Bogotá en 2018 y conquistar las medallas de Broce por equipos y sencillos en los pasados Juegos Nacionales abrieron el camino de María Juliana Parra en el mundo del tenis. Uno de los mejores torneos de mi vida son los Juegos Nacionales, jugué bastante bien esos torneos. Todo Santander nos iba apoyando, teníamos todo el apoyo de Santander, gracias a Dios, en ese torneo. Y en el torneo 15.000 de Bogotá también fue un torneo en el que jugué bastante bien, me llenó bastante de confianza, ese fue el último torneo del año. La santandereana, actualmente ubicada en el puesto 492 de la clasificación mundial junior, aspira a trasladarse a los Estados Unidos, donde espera ser bricada por una reconocida universidad para poder cumplir su propósito de avanzar en su formación personal y deportiva. Es una oportunidad que yo misma quiero tener para poder crecer más como persona y más tenísticamente, también ejercer una carrera que sería como una opción, lo que yo quiero hacer con la universidad es ir a entrenar y a volver más fuerte para competir muchísimo mejor y dedicarme luego a poder jugar profesional, que es lo que yo quiero. Por ahora, María Juliana aspira a terminar sus estudios de secundaria, un objetivo que ha sabido cumplir en medio de la pandemia. La pandemia me ha servido bastante para reflexionar en los últimos torneos, qué fueron las cosas que fallé, qué hice mal, y también me ha ayudado a pegarme más con mi familia, ya que en los últimos meses estuve muy afuera, competía todos los meses, casi no estaba con ellos, entonces la cuarentena nos unió mucho más. La última participación de la joven tenista fue en enero, en el torneo ITF que se celebra en Barranquilla. Desde entonces, aguarda con ansiedad el retorno a las canchas para continuar en su empeño de brillar en el mundo del deporte.